dejar de mencionar que hay un chajariense que está participando en una competencia entrariana de tiro deportivo, Fernando Guerrico, el médico ay no me sale el ginecólogo, mejor amigo de la ciudad también está participando por segunda vez en una competencia entrariana de tiro deportivo junto a Tiro Federal de Concordia el torneo comenzó en abril y va a finalizar en diciembre en la categoría pistola 22 LR estándar Fernando Guerrico se destacó pistola 500 como anda claro ¿por qué no me dejaste que lo diga con él? no es el único chajariense que está participando de un torneo de tiro allá en Concordia acá tenemos al otro participante pistola 500 ¿qué tal? es el nombre en clave ¿no es cierto? pistola 500 no se puede conocer el verdadero nombre sino que es este ah no, ah no, yo me presento en el torneo como pistola 500 y vos ejecutás los disparos así como el turco de la Olimpíada ¿no es cierto? yo tiro de todas partes mijo, tiro con el revólver, tiro de atrás, tiro de atrás para adelante tiro de cabeza, tiro arriba de la bicicleta, tiro de un canasto ¿en qué sos? ¿en cuál de todas las disciplinas así de tiro es la que más? y de las que mejor andes, tiro al copito ah bien, tiro al copito tiro al copito bueno, en eso tenés un porcentaje de acierto ¿de cuánto? ¿del 90%? ¿del 80%? ¿del 100% quizás? todos los porcientos tiro al pañal ah, también tiro al pañal practico, sí, pongo las bolsas y le tiro y tirás desde la bicicleta con el aire comprimido está bien, y tirás desde la bicicleta el movimiento también ¿no? tiro de la bicicleta el movimiento también ah, muy bien, muy bien tiro haciendo Willy bicicleta, tiro, tiro, pongo en Willy sí, tiro, tiro bueno, para que vean que no es solo Fernando Garrico el que se tiene que llevar el reconocimiento de la gente o los medios sino que hay otro chajariense que está participando también de este torneo de tiro en la competencia entre reales tiro ¿este es el primer año que participás o ya lo has hecho en otras oportunidades? el primero me mandó Marquich y ya sacamos una tombolita para los gastos ah, los gastos que implica era participar escuchame, ¿y qué hay de premio en la tombolita? todos los premios no, no me digas todos los premios ¿qué hay de premio en la tombolita? luces y colores para vos y medio ternero y medio ternero el otro se lo comemos con Marquich bueno, y hoy participás me decías ¿no es cierto? hoy es de competencia estoy concentrado ya, mi hijo escúchame, ¿a qué hora es tu intervención esta noche? 23.45 ¿y los distintos lugares que va a ir? ¿por qué es un campeonato entre real? Federación Concordia San Salvador Villahuay Paraná ¿qué? ¿qué? ¡Gracias!